Y en grupos cerrados de convivencia también van a estar los epidemiólogos, virólogos y buena parte del personal sanitario. Definitivamente no. Hemos decidido en familia que este año no nos juntamos de familia numerosa, así que no. Y como Víctor, un 89% de los encuestados prefieren no juntarse con más de los necesarios. Y del 11% restante, una buena parte hará cuarentena antes o después de esos encuentros. Estos son parte de los resultados que vamos conociendo de la macroencuesta que hemos hecho en la sexta y que esta tarde, en Más vale tarde, nos ofrecerá nuevas respuestas. Pero de momento lo que vemos que prima entre nuestros expertos es la prudencia a la hora de comer o cenar. Un 68% lo hará con sus convivientes y un 30% si se decide abrir más el círculo. Pero los problemas para algunos llegan con los viajes. Y lo que seguramente haga es tratar de conseguir unos test de diagnóstico y hacerme unos diagnósticos o hacerme una PCR el mismo día o unos días antes y confirmarlo con un test de diagnóstico antes de viajar en caso de que viaje. Aunque la gran mayoría lo tiene muy claro. El 82% prefiere no moverse de su lugar de residencia porque este año hay que evitar la movilidad. Lo que estamos es incrementando la exposición y de esta manera también la posibilidad de dispersar el virus y de aumentar la incidencia. Como también el sacar a nuestros mayores de las residencias casi el 100% y aunque les pese estas navidades no van a llevarles con ellos. Yo creo que no debería, vamos, yo ciertamente no lo haría. Nuestros expertos tirarán por tanto de la tecnología. Lo más acertado es este año hacer una videollamada. Para pasar unas navidades que serán distintas.